Salimos nosotros solos, el Cristo no sale, por lo tanto la procesión la manda a la Virgen desde atrás y al paso de la Virgen iremos, lo digo porque hay varios momentos de la procesión que es una noche de estrenos y de novedades con los nervios que conlleva, ¿vale? Entonces, yo pido que seáis pacientes, que nadie se ponga nervioso, que si tenemos que tardar tres horas tardaremos tres horas y llegaremos cuando tengamos que llegar, pero lo que no vamos a hacer es pasar de forma abrupta por el callejón o por la calle San Roque, que son los momentos quizás más complicados de la noche y pasamos, así que no os preocupéis que pasar, pasamos, por lo tanto tardaremos más, tardaremos menos, pero pasaremos, ¿vale? Gracias Un poquito más de paso Un poquito más de foot la tierra Seguimos de frente un puntito a la izquierda adelante bueno, Cristian, eso es un puntito más un puntito más bueno, vamos de frente un puntito más vamos de frente bueno, izquierda adelante, derecha atrás vamos de frente más la derecha atrás más la derecha atrás más la derecha vamos de frente izquierda adelante izquierda adelante vamos de frente ¿no corremos? ¿no corremos? despacito muy bien, señores muy bien, señores muy bien, señores puntito la derecha atrás bueno ¿no corremos? 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 ¿no corremos?